Para este 22 de julio en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 18 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 0 y una máxima de 17 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 0 y una máxima de 17 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de menos 1 y una máxima de 19 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 18 grados. Los indicadores económicos para este 22 de julio son La unidad de fomento 25.050 pesos con 28 centavos La unidad tributaria de julio 43.848 pesos Y el dólar 649 pesos La unidad tributaria de julio 43.050 pesos